En esta tarde de viernes, el arranque de la jornada número uno Consejos, concentración, se pide, se pide también poner todo dentro de la cancha Silva el árbitro y la pelota está en cueva ¡Sony North! Silva, Sony North, Sony North, de pierna zurda el centro ¡El recentro, Urbina! Y bueno, ya desquitó el torneo, Sony North Ya, ya, al menos hizo más hasta que el brasileño que contrató Cruz Azul Porque si te diste cuenta la carta de referencia que tuvo ese brasileño Fue una caída, al menos ya Sony North también hizo más que Overland Santos Refuerzo por el que llega a esta campaña con Altamira Sí, a ver qué pasa con esa jugada Sony North se está atreviendo a hacer algo interesante ¡Gracias, mi negro! 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 Muchísimo la pulga Eso es lo que le falta a la pulga a Rodríguez Meterse al partido Cuidado aquí, Sony North Roba la pelota Toca para Jiménez Le da vuelta a Jiménez La gana Jiménez Jiménez, derecha ¡Goloso! ¡Goloso! Sony North Todavía Sony, el haitiano Va a tratar de robar Ya la robó La robó el haitiano Parece falta Sí, es falta Y va a haber tarjeta amarilla Se está ganando la gente Se está ganando la gente Este Sony North Sony North Ahora sí que Muy buena Muy buena carta de presentación Al igual que Héctor Jiménez Pero Este morenito haitiano Vaya que Que ya se está ganando En pocos minutos El cariño de la gente Poco a poco Le está metiendo Garra y fuerza Y sobre todo Coraje en la recuperación Y pues Ahora sí que Cumpliendo con las expectativas Que se tenían de él Sí, cumpliendo Porque Le dan la confianza De quedarse en el equipo A Sony North Sí, con San Luis Se obtiene un hombre De velocidad Viene La Puega Rodríguez Vamos a llegar Al minuto 20 Viene el centro La pelota quedó corta Al Alvin Mendoza Creo que Hasta el momento Hugo Me ha hecho Consideración Los cuatro elementos Que han llegado Como refuerzos Y que están en la cancha Cumplidores Bien, bien, bien Cumpliendo las expectativas Hablo de Memo Rangel Hablo de El Alvin Mendoza De Héctor Jiménez Y de Sony North No, bien, bien Ahora sí que Primera ocasión Yo de Que tengo uso de memoria Que ahora sí que La directiva de estudiantes Del Tamira Me pongo de pie Y le damos un fuerte aplauso Por las buenas contrataciones Que hicieron Nesa tiene cero Ahí todavía Buscaba Pelear La Sony North Buscaba conectarla Ya se va a volver De la Sony North Siempre los Los jugadores Con todo respeto Negritos O de color Siempre son Tienen un carisma Muy especial Con la afición Y más Si son luchones Como hasta el momento Ha mostrado Sony North Porque ahí pueden llegar Morenos Morenitos Que la verdad No sirven para nada Como este muchacho El otro brasileño Que se fue Overland Y ahora Pues Sony North Pero bueno El Tamira tiene Tiene que encontrar Y tiene que buscar El segundo Allá la busca Sony North La roba viene Allá Silva La barrida fuerte Se va En Norde Ya se ganó La gente Me recuerda Cuando llegaron Los cameruneses A A la América Tiene la finta Se parece mucho Jean-Claude Pagal Aunque En el juego No Porque Pues recordemos Todos Como 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 era Jean-Claude Pagal Que no daba una Pero Tiene el físico Más o menos parecido Muchas gracias Y a todos los que están pendientes De ConexionTotal.mx Así también Como también De Altamira Fútbol Club Rápidamente Quiere tocar Sony North La tiene A ver que hace aquí Viene Altamira Sony North En cortito Con la Bulga Rodríguez Amigos Arroba El fanático del 9 Es el Twitter Que usted no puede señalar La pulga se viene a finta Se corta por fuera Viene el centro Se equivocó La pulga El cuadro De Altamira El despeje largo De De Horta Como que Bajó un poquito El ritmo Altamira Y Y el Neza La va a controlar Sony North De robo al esférico La tiene Quien Ahora el Almi Mendoza Toca atrás Con Rubén García Rubén En cortito Pacheco Pacheco Se cruza Va a abrir la pelota Allá con Francisco Doran La gana viene Era La pulga Toca para Pablito Bajía falta 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 Sobre Sony North Ojo para Sifuentes Porque Sony North Puede ser la pareja Ahí con Con El Coco Jiménez Y todavía Si le unes por ahí Atrasito de ellos Ricardo Rocha Buen equipo El que tiene El conjunto De Altamira ¿No? Así es Buen equipo Conformado Hasta el momento Ahora es lo que hemos visto Pero Sony North Poco a poco Cumpliendo Con lo que Lo mandó a la cancha Eduardo Vacas La única forma Que tienen los jugadores De todos los Neza Es Pues tumbarlo Como lo hicieron ahorita Es este jugador Cuidado El nene Otero La tenía El segundo Pero antes de puños Aparece Urbina Cuidado Puede ser contragolpe La tiene Evolucion Emilio A la velocidad La robó bien La pulga Rodríguez Todavía la tiene Otero Otero con quien Ahí toca con la pulga Ya no conectó bien Se equivocó Otero Adelante Hugo Y te decía que este jugador Ya por lo pronto Con los minutos Que ha estado aquí En el terreno de juego Ya se ganó el cariño De la gente Ya se ganó Incluso Pues ahora sí que La confianza De Lalo Vacas Porque respondió Respondió a A la Porque lo mandaron Al terreno de juego Respondió a las expectativas Y esperemos Esperemos Porque así lo decimos Esperemos que así Siga jugando la temporada Sí que se mantenga Que sea regular Es lo que la afición pide Y que muchas veces A los extranjeros Se les pide En los equipos Que van llegando Que cumplan Que sean Respondones A ver El servicio largo Son en orden La va a tratar de manejar No hay falta Son en orden Sí hay falta Ahora sí El brazo Como que se estaba apoyando Un poco Y se va la jugada Estamos ya en el 35 Minuto 35 Ya de esta Segunda parte Minuto 80 Ya de tiempo corrido El cuadro de Altamira Tiene uno Y el conjunto De Nesa 0 Se equivocó Aquí el Trojiménez Una buena pared Era más cortita La jugada Oye Para todos aquellos Que les gusten Las estadísticas Sobre todo Cuidado Rubén García La roba Son en orden Son en orden Con el Arby Mendoza Toca en el centro De primera No conectó bien Busca El conjunto de Altamira Tener la pelota Allá la roba todavía El Nesa Con el nombre del gol Sensores Ah se quita bien Atilano el primero Pero el repase viene El señor Palafox Ahí está el Alvin Toca para Son en orden Son en la base La empeña Se la pasea Ahí está Son en orden En el centro Buscando a Jiménez La pelota quedó corta Palafox Desde derecha No toca atrás Allá le llega El Pabrito Mascareña No Le faltaron piernas Allá la pulga Rodríguez Allá viene Nesa Últimos minutos Van a estar Pero candentes Pero en serio Ya estamos en el 38 El Nesa Acaba de empatar Hace dos minutos Es la liga de ascenso Están 1-1 Nesa y Altamira Siento el conjunto De estudiantes De Altamira Se relajó un poquito En ese servicio Pablito Mascareñas Para Son y Norde Se apagó el negrito También en el partido Allá va Son y Norde Se resbala Pablo Pero se levanta de inmediato Como resorte Vamos a ver Que hace aquí Toca para Son y Norde Puede ver Si puede hacer la gambeta La habilidad La picardía De Son y Vas a conseguir Servicio lateral Vas a conseguir Servicio lateral Que va a tener También en estos últimos minutos Estamos ya en el 45 45 Ya en el minuto 90 Ya de este partido Puede ser la última Son y Norde Toca para Peorito Mascareñas El servicio corto Quien la remata La vuelve a recentrar Allá la busca Romén García También Urbina Se quedó con la pelota Urbina 7-9 2-6-1-9 Mejor para este año ¿Qué significa la afición para ti? Yo el otro día Cuando entré en el partido Me entrené muy emocionado Por como me recibieron Cuando iba a entrar La verdad que Es una afición muy loca Y de verdad Esa afición Necesita Que el equipo gane siempre Entonces yo creo que Ellos Son Es la parte más importante Del equipo Y nosotros Estamos ahí Para trabajar Para darle Alegría ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol de Soninorde! ¡Cayó el de la honra! ¡Cayó el primero de Estudiantes de Altamira Locheré! ¡Soni Norde! Aquí la repetición entra solo, no hay fuera de lugar. Héctor Jiménez. Y en el rebote, aprovechando muy bien el haitiano. Y Altamira se acerca ya en el marcador. Parece muy, muy difícil, muy complicado. Y el marcador en el Cuauhtémoc a través de... En el remate de cabeza cuando en este momento, señoras y señores, viene el silbatazo del árbitro central, Eduardo Galván. ¡Termina el partido! ¡Gol de Soninor! Allá para Surinombo, allá va el haitiano Se sube la motocicleta, mete primeramente, segunda El centro pasado, la pelota queda corta La defensa, saca Gracias a Bala despejando porque ya Se estaba metiendo en problemas La defensiva de la UDG Allá va a terminar otra vez, Pablito Mascareñas Controla, se quita primero, toca hacia atrás Fabián Mares No llega a su destino, parece falta El árbitro dice que no, servicio lateral para estudiantes Duelta, mira Esa es la pelota Que va a manejar En servicio de manos, Altamira, es Pablito Mascareñas ¿Con quién? Allá va para Surinombo, del haitiano Seguida da la vuelta, el haitiano Sigue el haitiano, llega el alié de fondo Sigue el haitiano, manda el centro, Jiménez, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Daltamira! ¡El Coco Jiménez! Se está metiendo el primero Héctor Jiménez está aprovechando la buena jugada que hizo por la banda derecha El haitiano, el haitiano Sonny Norde Se metió hasta el corazón del área Mando la diagonal de la muerte ¡Y de primera! ¡Y de primera Héctor Jiménez anotando su segundo gol del torreo! ¡Segundo gol aquí en el estadio, Altamira! ¡Estudiantes tiene uno! ¡Leones en la UDG es cero! Funciona la dupla ofensiva entre el haitiano Sonny Norde y Héctor Jiménez Ya lo veníamos mencionando en la semana El entrenador Eduardo Vacas había encontrado la dupla ofensiva en estos dos jugadores Y aquí el resultado Y aquí el resultado Gran jugada del haitiano por la banda derecha Que le pone el baloncito nada más para que lo empujara el jugador uruguayo nacionalizado mexicano Pues ahí está esta situación Buena jugada que hizo Sonny Norde Parecía que la pelota se le escurría por la línea de meta Aguantó bien Allá va Jiménez Y no, aguantó bien Llegó hasta el fondo, mandó el centro Y Jiménez encontró esa pelota que simplemente tocó por un ladito Nada pudo hacer Hernán Cristante Y se le va Es la primera, viene Sonny Norde otra vez Héctor Jiménez La gana bien Rubén García Abre Rubén, toca para Rocha Rocha de zurda, preciera aguantar No se atrevió a tirar Fabián Mares todavía abre la pelota para Pablito Mascareñas Allá va Pablito El último cambio de estudiante de Altamira Será este jugador César Morales Quien acaba de llegar para este torneo clausura 2012 Él viene procedente de Correcaminos, ¿no? Si, él estuvo un tiempo con Correcaminos No, no le fue del todo bien Pelota que buscaba a Héctor Jiménez Y bueno, la trata de robar a Fabián Mares Todavía a Sonny Norde también, el haitiano ¿A quién sacar? ¿Sonny? Sí, siento que va a sacar a Sonny Norde Y se la va a jugar, se la va a jugar con el 1-0 Y poner con la punta de dos hombres Si Fuentes y Jiménez Y un poquito atrás de ellos por los extremos César Morales O meterlo un poquito ahí atrás de los dos Que quieren hacer la travesura Pero está ganando Altamira Jiménez viene la gana Sonny Norde Allá va la pelota con él Sonny, Ganes Grisante Sonny, bien salió Hernán Grisante a cubrir Y manda la pelota Tiro de esquina Servicio que va a manejar Esquina No tiene prisa El Alvin Mendoza Cuando está arribando ya al minuto 39 De esta segunda parte Estamos ya en el 80